¡Suscríbete al canal! 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 ¡ioh! No hay nada creo No, nada, ¿no? Nada, nada, difícil ¡Ay dios! Comenzamos con una tirada de F No me gusta para nada, obviamente Hay minuto 13 todavía... ¡Ay dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Está haciendo la misma animación! Está haciendo lo mismo animación y no me gusta Cerramos, cerramos, cerramos... ¡No sirve! No sirve aquí Dos multis vacías, amigo Dos multis vacías No, aquí va el tecno ¿Qué estoy haciendo? Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy tan nervioso Que no sé ni dónde presionar, amigo Dale, por favor Vamos, por favor Ya, ¿qué dices? Dale el skill La otra skill, la otra skill Ya, ya, ahora sí Vamos Ya, vamos Por favor Vamos, vamos, vamos Te lo pido, por favor Te lo pido Cruzamos dedos, cruzamos dedos Cruzamos dedos ¡Ah! ¡No! No, no, no Estaba tan bien, amigo Estaba tan bien Dale, dale, por favor Ace, llamato Ace, llamato Te llamo, te llamo, te llamo Dale Vamos, vamos Ace, llamato, por favor Ace, llamato Ace, llamato No, 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 no No, no, amigo No puede ser, no puede ser Pudín, amigo ¿Quién te quiere, Pudín? Adiós, amigo Me estás sacando un super F Dios, me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso, ¿verdad? Dale, vamos Ya vamos a comenzar A ver Dale Otra vez La misma, la misma Bueno, esperamos Ahora Por favor, por favor, por favor Sanji, Robin Cofres de oro Cofres normales Bueno Pull dorada Pull dorada Pull dorada Pull dorada Pull roja Burbujas Hay burbujas Bueno, sí hay burbujas Ok 32 Pull dorada 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 Pull roja Bueno, podría haber algo Tal vez Confío Yo confío Atacante 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 Vamos Atacante Vamos Atacante 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 Sanji, pero, ay Dios, yo quería Bueno, está bien, está bien, está bien Dale, Ace, llámate, por favor, te lo estoy pidiendo Ace, llámate nomás, no te pido nada más La misma, la misma, está que me funciona la skill de Ace Ahí tiramos, pumba Esperamos la skill de Ace Dale, ahí va, ahí tiramos, pumba Ahora Vamos, por favor, vamos Vamos, vamos, cofre de oro No, 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 no Ok, ay Dios mío, no puede ser Dale, vamos, pensemos, pensemos, la misma Ahora con Yamato, ahora con Yamato Que salga la skill de Yamato y tiro Dale, skill de Yamato, tiene que salir skill de Yamato Vamos, vamos, hay que dar su skill Ace Todo tranquilo Esta Yamato, la otra skill de carga, dale Tira y tiro, dale Ahora Vamos Vamos, 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 vamos Y cofres normales Full dorada Cofres, cofres, burbujas Hay un poquito Treinta y dos Veintisiete Bueno, la pool podría haber algo igual Roja Ok, podría haber algo igual Tal vez son cuatro estrellas Que me van a sentir feliz Bueno, no hay Bueno, el King es el único que podría hacer como Ojo, ojito Así que, vamos Algo bueno Defender No, amigo, malísimo Mira, Jinbe Pero King te quiere Bueno, Jinbe, está bien El de Gashima Amigo, estoy bloqueando personajes Pero no es el que quiero, amigo Dale Esperemos un segundo Espera Vamos a tranquilizarnos Voy a tomar agüita Me estoy poniendo muy nervioso Me pongo tenso por estas cosas Porque ya Uff Ok Ok, tranquilo ¿Dónde está? Voy a hacerlo con la figura de Yamato Con mi figura de Yamato, hermano Aquí está Mi figura de Yamato Vamos A ver, yo quiero Con la figura de Yamato Vamos Pues no, no, no Dale, con la figura de Yamato Pap 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 Ya, por favor Yamato No Vamos, Yamato Yamato Mara, amigo Qué mal, qué mal A ver, con Ace De repente me da mejor ¿Dónde está la figura de Ace? Hasta la figura Cuándo va, es el puño de Ace Ahí está El puño, el puño El puño Vamos Vamos Te puedes tumbar Vamos Dale Vamos El puño de Ace Vamos El puño de Ace El puño de Ace El puño de Ace Vamos Burbujas El burbujas 32, 32, 32, 32 Dale, 32 27 Dale, pull dorada 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 Ojito Ojito, por favor Ace Ace, ya mato Ace, ya mato Ace, ya mato no no amigo porque ella mató de estar aquí por favor es llamado te lo pido te lo pido te lo pido te lo pido es llamando a mí se mató ya tengo los dos hermanos que tengo los dos y no se le sale la cabeza hermano por favor acá tiene que salir por qué será aquí atacante atacante hermano atacante atacante para mí o ya fue jodido crack el amigo pero dame el llamado y es que no los quiero a eso por favor no aquí debió tocar amigo ya mato es bueno joder ya va a ser me faltan tres multa porque no me da no me alcanza para otro igual ay dios dale por favor vamos vamos por favor te lo pido cofre de oro vamos 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 burbujas hay muchas burbujas tendencias 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 vamos por ahora por roja bueno está bien vamos rojo rojo de fuego rojo de veis vamos por favor te lo pido por favor atacante 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 No, amigo, no, 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 sí, sí, vamos, los quiero, no, se me salió la caliza, vamos, los quiero mucho, amigo, aquí es, amigo, qué suerte de las pibes, no puede ser, amigo, no, amigo, no sé qué hacer, vamos, sí, ahora sí, chicos, den like, suscribirse, hermano, que lo vale, lo vale, ay, Dios, qué bueno, yo les dije, amigo, barbanera me lo aseguré, o de, y salió la cuarta, G5 salió en mi última multi, y ahora, la tercera es la vencida, y me salió Ace Gamma, amigo, no puedo estar creyendo, amigo, no puedo estar creyendo, amigo, no puedo estar creyendo, Dios, 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 como he sufrido, amigo, de verdad, vamos, encima tengo a Sanyo ni Gashima, ahora puedo estar feliz por el Sanyo, amigo, vamos, ya está, ya, no hay nada más, ¿no? no tengo a mí no puede ser no quiero amigo no puede ser dios pero pues no 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 hay bueno amigos comenzamos vamos a comenzar el 2024 felices huevón por fin nada de locos de locos increíbles ya está me quedé con 140 gemas huevón ya está a ver me tiene una multi mira ojo ojito 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 le tira una multi le tira una multi ojito ojito le tira una multi al lado y quito así de chill ojito un bontifestival por lo menos igual me merezco un bontifestival pul roja por lo menos pul roja pul roja dale dale muy bien ahora va a tocar un bontifestival bueno bueno ya so bueno lo que va a tocar igual no me tengo mucha fe porque hubiera salido pul dora ahí me hubiera emocionado más pero nada salió cosas y que es lo único que va a salir en el caso o bueno un bontifestival también soy de chill te imaginas que me sale un bontifestival aquí de chill vamos bontifestival imbécil te crees muy gracioso amigo te imaginas que sea la islao no increíble ya es la o dio el kit lo bueno me asusté el último salió vive de caru para un bontifestival está bien igual dj digo bueno hasta aquí el vídeo pero antes por favor por favor bueno estaba subiendo monos que igual así que como es esto y voy a sacar esto y voy a poner al ace llamado para subir un nivel 100 ahí está hubo amigas de guardar todo igual a vuelta acá a exchange y le voy a dar todo todo de aquí que estáis llamado aunque no me alcanza pero por 300 pero me da igual le doy que suba hasta donde quiera subir al 74 subió perfecto está bastante amigo estoy sudando me da para tickets igual no sé si me da para tickets no 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 me da para tickets bueno hasta aquí el directo de hoy chicos espero que les haya gustado menos mal que me salió amigo aquí lo tenemos disfruten y se viene partidas ultra mega hiper god con ace llamada amigo ahora aquí pero que imagen por favor de esta imagen era la clave amigo bueno hasta aquí el directo de hoy espero el directo del vídeo de hoy espero que les haya gustado dale suscribirse si les gustó y atentos tienen que suscribirse amigo porque vamos a aprender directo full jugando llamato ace cuando los subo al 80 obviamente así que bueno nada chicos nos vemos en un próximo directo o vídeo adiós